Bienvenidos a todos a la nueva serie del canal EMC Servers, donde tú también podrás participar. Sin más, empecemos esta nueva aventura. Y os voy contando. Pero primero, lo más importante. Ese primer pico de madera, con el que poder picar un poco de piedra para hacer unas herramientas decentes. Hacha, espalda, pico, me falta uno de cobblestone. Y ahora sí, pico de piedra. Otro para el museo. Y ya que estamos, una linda. Voy a hacer un TPR, a ver dónde nos lleva. Vale. Si vamos hacia el norte. Haría un barquito para cruzar el río. Vale, mira qué tenemos por aquí. Nunca me había encontrado con uno de estos. Terracota cocinada. Qué cosa más rara. Vale, no he mirado todo y no hay nada. Solo que un room. Me piro. Ojo, más merienda y de esta del café. Voy a cocinar un churretón que me estarbeo. Poco después, detrás de una montaña, encontré lo que se convertirá en mi primera base. Una aldea. Es chiquita, pero es buena. Voy a proceder a robar todo. Ojo, el aldeano ciego. Ya me está dando problemas. ¿Qué más tengo por aquí? Un par de esmeraldas y en la araría, nice. Las primeras piezas de armadura. Y un pico de hierro. Gato. Sin duda, esta va a ser mi casa. Fin de la visita. Ya no queda más aldea. Voy a poner una climb. Ups, me olvidé de volver a habilitar el ciclo de día. Esta zona, como esperabais, será la trampa de aldeanos. Voy a poner el cuadro chuleta. Ese soy yo. Ese no. Este. Sí, a ver qué me apetece esclavizar hoy. Se pueden ver los trabajos y los precios. Incluso el bartending. Bueno, antes de nada, a la mina un rato. Iba a pillar un poco de madera y mirad, hay una segunda aldea ahí. Antes de seguir, os recuerdo que esto no es single player, sino un servidor. O podéis entrar ahora mismo. Mientras estéis viendo esto, ya estará habilitado para Bedrock. Por lo que, si sois Tejava o de Bedrock, podréis entrar. Os dejo más información en la descripción. Ahora sí, a la mina. Directos al Manshaften. Ya escucho una araña. Uf, mierda, me está cambiando el pico. Viene la primera muerte. Uf. Viene otra. No, un puto pico. Vale, ya he desactivado lo que me quitaba la espada. No debería tener más problemas. Vale. Fuera spawner. Ojo, bug de valle que ofrecido. Meh. Cacho Cueva. Así se vería sin gamma. Pero es que si no, no veis un pijo. Diamante. Otro spawner menos. Me he quedado sin comida. Ojo, blueberries. Hostias, qué troll. Mira el zombi o vengo con la espada de hierro. Me roza y me mata. Chico, cuidado. A ver dónde va este zombi. Ah, bien. Ahí va. Suficiente. Volvamos a base. ¿Qué está haciendo ese aldeano? What the fuck? No le va a dar nada. Lo voy a matar. Y ese en el tejado. ¿Qué cojones? Por favor. Llamen a la policía. En fin. Ya en casita. Voy a hacer una mesa de flecheros. Para vender palitos. Suficiente flint. Así me gusta. Toma. Pa' ti. Y tú también. Y pa' ti. Ahí va. Le he pegado sin querer. Ya no nos podríamos hacer el primer bloque de esmeraldas. Ha sido otro golem. Ambos son amarillos. Ah, no. Que hay tres. Uy, también amarillo. A ver. Voy a recargar el pack. No va. Ahora sí. Uno rosita. Otro verde por ahí. Los aldeanos siguen en el tejado. Todo normal. ¿Quién quiere currar? Ninguno más. ¿Ninguno? Ah. Tengo esmeraldas. Muévanse. Eh. Partículas. He visto partículas. Ahora. Va. Me pide carbón. No tengo ni una mía. Voy a picar. Imagíname la aldea, eh. Primero underpearl. Vuelvas aquí. Volvamos a la aldea. Mira. He visto un creeper siguiéndome. Mira. Qué malo. Tú. Te levantas a curar. Ay, Dios. Me pide mongoyun. Venga. Ahora sí, eh. Vale. Ahora me pide hierro, por supuesto. Mira con lo que tengo. No. Se me presenta la solución en la puerta. Pero va a ser que no. No vaya a subirme los precios. Venga. ¿Qué más tienes? La azada. Pues la verdad que la voy a comprar, eh. Ahora tengo un poco de hierro. Joder. Y ahora, ¿dónde están todos los aldeanos? Tengo una paliza en este. Ahora sé que sí. ¿Qué me vas a ofrecer? Baf. Eficiencia 3. Para pillar más madera. Todo fluye. Ah. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada mal. Aunque me inspiraba una pala también. Consigamos ese pico de ya de ya. Eso es. Herramientas de diamante sin sudar. Ahora por la amor. Ya que además me he hecho el Blast Furnance. Decidme. ¿Vosotros qué os hacéis de diamante primero? Herramientas, armas, armaduras. Yo desde siempre el pico lo primero. Y se puede encantar lo mejor. Ah. Tiene flame. Al final me incineran. Oh. Ha muerto uno. Queda un otro más. Por ahora aquí. Me voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho. Un escudo y un cubo. Primer diamantito picado con diamante. Como debe ser así. Desde la 1.18 hay muchísimo diamante. Portales en ruinas. Ya me he vuelto a quedar sin comida. Espero que en el portal. Hay que tenerlo por aquí. Hay que tenerlo por aquí. Unas cenadorias taradas. Y más diamante. Se pone tensa la cosa. ¿Por qué no dispara el esqueleto? Hostia, es mini zombie por la espalda. Hay dos. Me matan. Necesito una espada. El meme se hizo realidad. Pero bueno, ya estoy en base y me he puesto un hop. Necesito más aldeanos. Magen de ahí, perros. Vale, aquí tenemos al de la máscara de soldador. Que también pide carbón. Qué delantísimo. Ya puede tardar, bueno. Encima no me trae a lava. Y se duerme el perro. Vale, ahora sí que estamos hablando. Brote 2 y Feeder Falling 2. Hombre feliz. Visitemos a los vecinos de la aldea de enfrente. La aldea es bastante pequeña. Sin embargo, desde aquí se ve un bosque de esos rosas. Y por aquí tenemos tortuguitas. Volviendo al asunto. La armadura. Ya voy half diamond. Y ahora, ya lo he estado alargando demasiado. Voy a pillar lava y nos piramos al nether de una vez. Aquí en la rarilla hay otros dos de lava. Junto a lo que tengo ya podremos hacer el portal. Ahora sí. A ver qué nos espera al otro lado. El nether. Pues bienvenidos al nether. Como debe ser siempre un crimson forest. Pero no debería ser un problema. Pigman rojo. Warped forest. No muy lejos del spawner nos encontramos con un bastión. Voy a pillar lava, la mejor arma sin duda para los bastiones. Y antes de seguir, voy a asegurar de tener bien el audio. Para escuchar a los piglins. Un poco de nether ward. Y también voy a mirar, efectivamente, esta Benisi. Voy a cambiarlo a hard. Este tipo de los servidores. Que la dificultad cambie por dimensión. Y haya que editarlo a mano. No voy a atacar porque llevo oro. Pero mejor será deshacernos de ellos. Cuidado por aquí que ya veo el primer bruto. Bueno, sí que tiene vida. Primer cofre. Nada épico. Un poco de oro. Uy, cuidado ahora. Estupendo. A freír al porno. Por aquí debería haber un cofre. Ahí está. Uy, Sharnes 4. Vale, he encontrado la torre. Aquí debería haber... Uh, Enderman. Debería de haber un par de puzzles más. A ver si los alcanzo. Ah, aquí están. Una generación más rara. Como la de cristal. ¿Qué tenemos por aquí? Vaya, ya se me había olvidado. De las upgrades de netherite. Ojo, pico con mending y solo speed 2. Perfecto. Seguí en busca del fortress. No será antes toparme con otro bastión. No me quedé mucho tiempo. Voy a pillar ese cofre y me piro. Bueno, un lodestone no es que lo utilice mucho, la verdad. Seguí con mi trayecto a través del bioma de basalto. Mirad lo que casi me pierdo. Si no fuera por haber escuchado al blaze, parece que tenemos por fin un fortress. Pues toca formear un ratito. A ver si mientras pillo las varas me cae alguna cabeza. Por suerte he pillado en algún bastión la espada con looting 2, por lo que todo será más sencillo. Vale, me he quedado sin comida y no puedo correr. Y parece que hay otro fortress cerca. ¡Oh! Setas marrones. Lo que necesitaba. Antes he pillado setas rojas, por lo que me voy a poder hacer unas cuantas sopas. Siempre me acabo quedando sin comida y he de hacer esto. Oh, un ghast. Un ghast de color sospechoso. El ghast de la peli de Netflix. En toda la cara. Me voy a poner un home. Siempre me he olvidado que estoy en un servidor. Y voy a volver a base para hacerme unas pociones de resistencia al fuego. Permiso, permiso. Con un poco de magma cream, de los slimes infernales y unas gotas de reston. Ya tenemos para 24 minutos. Nether Fortress. Hay un montón de withers ahora que he vuelto. Y ahora sí, ni una calavera. ¡Eh, je, je! Aquí tenemos la primera. Y otra por aquí. Y la tercera. Ahora ya podemos dejar esta Fortress y volver a casa. No sé antes pillar unas enderpearls. Vale, este es el último enderman. Con esta ya tendríamos un stack de enderpearls. De vuelta a casa. La verdad que ha sido un buen rato. Os lo he resumido, pero incluso volví a hacerme más pociones. Anyway, ya es hora de ir a por el Stronghold. Pero no eres solo, sino en caballo. Este es muy rápido y salta bastante. Pero este creo que salta hasta cuatro bloques. Mira, cuatro bloques de un salto. ¡Uy! El otro no es más rápido. No solo cruzamos un bosque de cerezos, sino que nos encontramos con un portal en ruinas e incluso otra pequeña aldea. Vale, pues es por aquí. Se ha metido bajo tierra el ojo. Así que... ¿Dónde he salido? Ah, ahí está. Pues allá que voy. A ver si tenemos suerte y sale rápido. Llevo anti-ladrillos. Mejor imposible. Esto es lo que quería yo. La librería. Aunque me parece que se ha generado mal. Sin segundo piso. Supinets 3. Guay. Ya tenemos el portal. Ha sido súper rápido. Cuidado con los microbios, que si los pico sin matar, la liamos. Como siempre, casi todos puestos. Menos mal que... Menos mal que siempre pillo de sobras. Y... Aún no. No soy de súper chetarme, pero teniendo en cuenta que luego vamos a ir a las alitras... ¿Por qué no? ¿Por qué no arreglarlo un poco? Vale, con este nos podemos hacer full diamond gear. Y a ver si puedo pillar un arco. El full diamante por aquí. Y arco va a ser que no. Porque primero traía en ballestas sin encantar y paso. Pero lo puedo encantar yo mismo. Por aquí mismo va a ser. Poco gordos. Bueno, teniendo en cuenta que no era el nivel 30, not bad. Ahora sí, me piro. La isla de Lenn. Como siempre, traigo un cubo de agua. Y primero voy a pillar unas par de underpearls. Cuidado que no me tiro el dragón nada más en plazar. Empezamos pues a romper los undercrystals. Y no solamente las cajas son las más fáciles de romper. Ahora que han caído las bajitas, toca subirse a la misma salta. Y desde ahí, snipe a las demás. Parece que los últimos no se renderizan desde aquí. Hecho. Y ese solo se ve el fuego. Ahora sí que te voy. Puesto que ya no queda el undercrystals, ya podemos coser a la dragona. Es una salvajada en lo mucho que quito si te doy la cabeza. En el pecho casi nada le baja. Vale, queda muy poco para el golpe de gracia. Ah, está demasiado alto. A ver si bajo una vez. Ahí viene. Vaya, vaya. Vaya, el golpe de gracia a flechazo. Ya tenemos nuestro primer trofeo de verdad. Siempre con la antorcha del propio portal. Nada de pistones. Y ahora, volvamos. GG. Pero todos sabemos que Minecraft no se termina aquí. Ni mucho menos. Guardemos nuestro trofeo. Que aún quedan cosas por hacer. Empezando por encantarme a madura, como debe ser. Un par de espadas y, por supuesto, los picos. Ojo, tú que desera. You smite. Nice. Eficiencia. Fuera de aquí. Dios. Este pico sí me lo llevo. Pues junto estos tres y ya tenemos pico perfecto. Bien. De hecho es por aquí. De vuelta, Len. Nos vamos directos a las afueras. A buscar en sitio y se ha dicho. Las afueras de Len. Tío, va a ver en el Malao. Ojo, por ahí veo la primera. Pero es diminuta. Siempre es diminuta la primera. Las afueras de Len. Primera en sitio. Empecemos quitándonos de encima a los guardias. Y subamos. Esta sale bastante caos. Pero maravillosa para comer a surpres. Cosa que no me apetece nada. A ver qué viene en esos cofres. Nada. Y... Uh, cacho espada. Perlujo. Prosigamos nuestro camino. Segunda end city. Guardias, fuera de aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Protección 4 bending. Y el otro... Dios. Pico casi perfecto de fortuna. A ver si inventan los ascensores de una vez. Dos picos para fusionar. Nada mal. Hola, buenas noches. Me piro ya. No hay barco. Dialogues. Voy a hacer una surpres y me guardo todo el loot. Que me quedo sin espación. A ver si es verdad que la tercera ola vencida. Es enorme. A la tercera end city va la vencida. Sí que tiene barco, pero la generación es bastante rara y se me dio camufla desde donde venía. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? Mending y protección 3. Vale. Vamos a rusiar ese barco. Venga esos proyectiles. Hacedme volar con el Peter Pan. Uy, que es abajo. Uy, que es abajo. Vale, directo salud. Loot. Oh, no. Un surker peruano. Es fuera de aquí. Elytra. Bastante más ilusión que el huevo, la verdad. A ver qué tal me queda. Uh, what? ¿Qué pasa? Hola. Es por el escudo. Qué verga. ¿Qué? Ay, no. En algún momento me he puesto el peto que no era. En fin. Tengo lo que quería. Pillo esto y me piro. Voy a ordenar todo lo que he pillado. Oh, menos mal. Aquí hay un huevo de iron. Para el yunque. Ya iba a cocinar la armadura. Vale, por aquí todo el loot. No me voy a parar a mirarlo todo, pero tema picos. Me puedo hacer dos picos perfectos. Así que deslocos. Vale, por ahí los dos picos. Y ahora quitarme la pechera. A probar las aritras. Hace mucho que no cojo en el vuelo. Guau. Podemos ir al día contigua. Al bosque. A cualquier sitio. Nether. Bueno, bueno. Antes de irnos. Habrá que matar al wither, ¿no? Ya es costumbre por aquí. Me he hecho unas manzanas doradas. Ya que no os voy demasiado pe. ¿Qué? ¿Cómo te echaba de menos wither? Ojo, ha salido shiny, eh. Todo fluye, chaval. Bueno, a ver si no me mata el tío, mirad. Bueno, la primera manzana. Ya que sí lo tengo en la mitad, eh. Va, sale el escudo. Qué pesado. Se tiene que haber quedado un pixel. Ahora. Ya no puedes hacer nada. Un poquito. Gigi. Y las manzanas. Justo. Un hilo justo. Segunda meta conseguida. Primer beacon. Como siempre. Hay que rellenarlo con lo que sea. Gigi. Y llegamos al final del episodio. Sin más. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos por el de servidor. Chao, chao. Chao, chao.